¿Qué es la competencia y batalla muy directa? Al principio hay una competencia y batalla muy directa, con un enfoque muy de David contra Goliath. Y en general eso pasa porque te permite posicionarte y la posición del David a nivel de marketing siempre es la mejor. Y también porque empiezas enfocándote en los puntos de debilidad de los actores existentes. En nuestro caso era muy fácil decir a un cliente, mira nosotros te hacemos cambio de divisa 10 veces más barato que la banca. Esta confrontación directa con el tiempo al final pasa dos cosas. O se atenúa porque hay actores que desaparecen y es menos intensa. Pero en general también porque con el mercado que acaba madurando se normaliza más o menos. De un lado los bancos por ejemplo bajaron precio de manera generalizada. Dirían no a todos pero hubo claramente una baja de precio. Y por otro los actores que siguen estando, creciendo, sobreviviendo como nosotros empezamos a enfocarnos en una propuesta de valor un poco diferente. Hay sectores que claramente están sufriendo muchísimo, en particular todo lo que son préstamos online. ¿Por qué? Porque como tú lo imaginas pues pandemia, gente a quien cuesta más pagar préstamos que sean empresas o particulares. Cuando eres una fintech en muchos casos eres el último en la cola para cobrar. El sector de pagos online está en una muy buena situación. ¿Por qué? Porque el e-commerce más o menos ha crecido un 30% y cada compra en e-commerce pues implica un pago online. Así que básicamente esas empresas sin hacer nada han visto su volumen de negocio crecer un 20% o 30% solo porque la gente ha comprado más online. Hemos acabado una primera ola de fintech o década, llámalo como quieras, entre 2010 y 2020. En el cual el foco otra vez era una competencia directa contra los actores históricos muy enfocado en precio, muy enfocado en lo que yo llamo guerrilla marketing, es decir, realmente enfrentarse a ellos, a una década la que ha empezado en el cual creo que los servicios financieros cada vez más se van a integrar dentro de una experiencia de usuario. Los ingleses lo llaman embedded finance y es la idea de decir que consume servicios financieros de manera completamente integrada en otro proceso de compra. people Gracias por ver el video